Mis hijos también lo ven como algo anticuado. Espero obtener unos 100.000 cenis. No estoy seguro de cuánto es eso con todo el asunto de la devaluación del dólar, pero supongo que es bastante. Ok, veamos qué es lo que tienes para ofrecerme. ¿Un palo? ¿Me quieres vender un palo? Cada capítulo se pone más ridículo todo esto. No es un palo cualquiera, tiene cualidades. Bueno, en realidad solo tiene una cualidad, la cual es estirarse un montón, pero también es de color rojo. Está bonito, ¿no? No está tan mal, Rick. El báculo sagrado es un objeto mágico de madera, capaz de extenderse hasta 384.000 kilómetros. Fue un regalo del abuelo Gohan y se usó como un arma importante en la batalla contra la patrulla roja, aunque poco a poco ha ido perdiendo importancia a lo largo de la serie. Igual creo que está chido. Claro que está chido. Es una reliquia clásica y puede ser suya por tan solo 100.000 cenis. ¿Y por qué lo quieres vender? Bueno, como algunos saben, ahora soy un granjerito. Resulta que la cosecha de este año estuvo algo complicada y no saqué el dinero suficiente. Tuvimos plagas de chapulines, un topo se estuvo robando las verduras, el motor del tractor se averió porque Freezer le puso azúcar al tanque de la gasolina. Ya ves cómo es de resentido el marcianito ese. Y nuestra cosecha de aguacate se echó a perder con la ola de calor. Bueno, eso sí. Esa onda de calor estuvo dura. Hasta le afectó el cerebro a Chumbly. Sí, y ni se diga de la cuenta de la CFE por tener prendido todo el día el mini split. Ojalá pudiera usar la energía de Mickey en lugar de electricidad para hacerlo funcionar. No es mala idea. Creo que debería ir a registrarla al Instituto de Propiedad Intelectual. Pues no sé, pero a mí me gusta ese báculo sagrado, Rick. Deberías hacer una contraoferta. Está muy interesante que esa cosa se pueda estirar, pero no le encuentro un uso realmente útil. Claro que tiene muchos usos. Puedes amarrarle un tenedor en la punta y usarlo como rascador automático. ¡Ay, qué ricura! Necesitaría de un telescopio para hacer eso. También puedes amarrarle un dedito de plástico para picarle las costillas a la que te gusta de la oficina. Un método infalible del coqueteo para godines. El famoso picacostillas 3000. ¡Me gusta, me gusta! O sea, que para que ese báculo sagrado sea realmente útil. Bueno, no. Puedes jugar billar con él sin necesidad de amarrarle nada. ¡Me gusta! Sería la envidia de todos en las retas de carambola que se arman en el bar de enfrente. Perdón, pero sigo pensando que ese palo es realmente inútil. A mí me parece bastante útil. Me voy a llevar esa mochila de los minions que está hasta mero arriba. Ay, ojalá tuviera un palo con un gancho amarrado para alcanzar esa mochila. No puede ser. Es la tercera escoba que se me rompe en esta semana. Ojalá tuviera un palo resistente para ponérselo. ¡Oh, rayos! Mi bastón se ha roto. ¿Alguien de por aquí tiene un palo que le sobre para que este hombre cojo pueda caminar? ¡Auxilio! ¡Ese hombre está sufriendo un ataque al corazón! ¡A un lado! ¡Yo soy doctor! Para salvarlo voy a necesitar de un palo. No pregunten. Nunca está de más tener un palo a la mano, Rick. Es sin albor. Esto es ridículo. No voy a comprar tubáculo por cien mil cenis. Sea lo que sea esa cantidad de dinero. Esta noche en El Precio de la Historia un joven muy fastidioso y de vestimenta horrible llega para ofrecer sus estrellas ninja. No puedo creer que ese Rick no quisiera comprar mi maravilloso y útil báculo sagrado. Bueno, él se lo pierde. Mira lo que puedo hacer con él, Rick. Cambiarle de canal para dejar de ver tu programa. Ay, debería comprarme una tele moderna con control remoto. Milk, ¿ya guisaste los frijoles?